Desde su fundación en 2006, Like Studios se ha convertido en un referente importante en la técnica de animación de stop motion, dando una renovación a todo el género, siendo ese su diferenciador en el mercado, y con historias únicas así como un fuerte capital financiero, este estudio se posicionó de forma determinante en el medio para establecer una dura competencia en un negocio saturado, pero en el que rápidamente logró destacar por su inmediata adaptación y el establecimiento de procesos artísticos y técnicos que hoy en día son referentes en la industria. Sin embargo, todo recae en su primer largometraje, que llegaría a la gran pantalla en 2009, y con una historia poco convencional y algo aterradora, pero interesante y cautivadora, marcaría el inicio de este estudio, Coraline y la Puerta Secreta. Mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A. Coraline y la Puerta Secreta nos cuenta la historia de Coraline Jones, quien se muda con sus padres a una antigua casa que es ahora un complejo habitacional llamado Departamentos del Palacio Rosa, donde sus padres se dedican mayormente a terminar su catálogo de botánica, y donde Coraline descubre tras el tapiz una pequeña puerta que la transporta a un mundo donde conoce a su otra madre, y donde se maravilla de las posibilidades y atención que recibe. Sin embargo, conforme descubre más del otro mundo y de su otra madre, se dará cuenta que nada es lo que parece, y un peligro inminente que busca capturarla acecha tras este fabuloso mundo. El inicio de la producción detrás de esta película radica en la novela de Neil Gaiman, ya que justo cuando habían recién terminado de escribirla, este conoció a Henry Selick, discutiendo ampliamente sobre lo interesante que era la historia para ambos, así como también Gaiman expresó su gusto por la película del extraño mundo de Jack, la cual había sido dirigida por Selick en 1990, y fue cuando este le ofreció la posibilidad de adaptar su historia a la gran pantalla. Inicialmente se pensó en un mediometraje de al menos unos 46 minutos para adaptar la historia, sin embargo, conforme Selick trabajaba en el guión, descubrió que la historia tenía mucho más potencial para ser desarrollada adecuadamente, llegando a integrar elementos dentro de la historia que no estaban originalmente en la novela, como Wybie, una adición interesante y con la intención de hacer compañía al viaje de nuestra protagonista. Una vez definido el guión, Selick buscaba empezar a definir aspectos como el color y tono que la película tendría, así como el desarrollo de primeros bocetos que ayudaran a dar forma al arte visual de la película. Sin embargo, sabía que ante un mercado tan competitivo en la industria, necesitaba tomar riesgos y buscar un diferenciador, y lo encontró al conocer a Tadairo Useuri, un ilustrador que con sus obras cautivó a Henry Selick, integrándolo de inmediato al proyecto. Inicialmente para el desarrollo de personajes y conceptos artísticos, pero que terminó trabajando más de un año y medio en el proyecto, y desarrollando elementos mucho más complejos en la película, como escenarios, texturas y paletas para cada uno de los sets, tomando como inspiración el mago de Oz para lugares como el otro mundo. Una vez lista la conceptualización y el diseño de producción, seguía el trabajo de comenzar con materializar todo, y comenzar con la producción cuanto antes, lo que llevó al equipo a Hillsborough, Oregon, a un set de 13.000 metros cuadrados dividido en 50 áreas, y albergando poco más de 150 sets de distintas miniaturas de la casa, así como entornos exteriores e interiores de la casa, siendo uno de los más complejos el bello jardín del otro mundo, con cientos de flores distintas que se abrían a sincronización con los personajes, así como un sistema de iluminación diferente, que requirió el ensayo de más de 28 animadores para poder manejarlo. Toda esta producción requirió un proceso de impresión 3D para poder lograr tener todos los materiales y sets listos a tiempo, sin contar con los múltiples modelos hechos para cada personaje. Tan solo el de Coraline tenía 28 marionetas hechas, que además del cuerpo cada uno tenía separada la parte superior e inferior del rostro divididas, para poder cambiar expresiones dentro de las cuales había otros cuantos miles para cada personaje. Así como también la ropa que fue diseñada por Altia Crump y que llegó a usar agujas del grosor del cabello para poder lograr todas estas hermosas piezas de ropa que vemos a lo largo de la película, llevando a tomar de 6 semanas a 6 meses completar una sola pieza. Otro aspecto interesante de la producción de esta película fue lograr obtener las tomas, ya que desde el punto de vista del espectador, un reto en estas producciones es aplicar correctamente las tomas de las cámaras, ya que el tamaño de los sets y figuras hechas es mucho menor en tamaño, por lo que lograr corregir la escala es muy importante, lo que hizo que en esta película se emulara una visión estereoscópica, similar a la del ojo humano, lo que requirió el uso de dos cámaras en cada toma para crear esta imagen tridimensional con dos fotografías por toma, cada una con un ángulo diferente. Todos estos aspectos hacen evidente un largo proceso que podríamos denominar como artesanal, involucrando a un total de 450 personas en toda la producción, de las cuales había 35 animadores presentes en la filmación y otros cientos en el diseño de esta para poder producir la película, y que hizo el proceso mucho más lento que el habitual en películas como hemos explorado anteriormente en este canal, logrando filmar de 90 a 100 segundos en apenas una semana. Una vez se veía el acompañamiento musical de Coraline, Henry Sillick comenzó a buscar posibles opciones para componer la banda sonora de la película, sin embargo algo que comenta es que casi todas iban a los extremos de un género o eran demasiado terroríficas o muy dulces y suaves. Para el soundtrack de Coraline se contó con la participación de Bruno Kulais, quien inicialmente compuso 10 canciones pensando en Coraline como una película más musical, sin embargo conforme avanzaba la producción de la película se decidió ir por un tono de más melancolía y nostalgia a los recuerdos de la infancia, sacando todas las piezas del repertorio excepto por una, la canción que vemos que el otro padre canta en su piano mágico a Coraline. Además de la composición de Kulais, la grabación se hizo con la orquesta sinfónica húngara, así como el apoyo lírico de un coro infantil de la ciudad de Nietzsche en Francia. Y es que esta banda sonora realiza un acompañamiento muy sutil al inicio, pero tiene piezas interesantes que dan esta sensación de misterio y suspenso en los momentos de clímax. Pero, y esto es lo más importante, es que Selig logró el equilibrio que tanto buscaba en esta película. Yendo de lleno a la historia, vamos a la escena inicial, que puede ser algo desconcertante al entrarse en contexto alguno, pero que hará sentido más adelante, ya que aquí vemos a una muñeca entrar flotando hacia unas enormes manos metálicas y observamos un proceso de transformarla a una que se parezca a Coraline. Pero dentro del campo visual observamos cosas singulares, como que está puesta sobre una mesa con herramientas de embalsamiento, así como el proceso específico que sigue da mucha similitud al proceso que usaban los antiguos egipcios al embalsamar sus cuerpos. Ahora vayamos a analizar a la otra madre, que en el caso de la película se hizo un cambio interesante y para eso leeremos un fragmento del libro en esta misma parte. Parecía la voz de su madre. Coraline entró en la cocina de donde había salido la voz y vio a una mujer de espaldas. Su aspecto era similar al de la madre de Coraline, pero su piel era blanca como el papel, parecía más alta y delgada y además sus dedos resultaban demasiado largos, no paraban de moverse y tenía unas uñas curvas y afiladas de color rojoso. ¡Ya medianoche! ¿Llegas a tiempo para comer cielo? Como podemos ver, el aspecto de la otra madre desde un inicio era algo diferente, así como de cierta forma desconcertante y algo atemorizante. Sin embargo, en la película se buscó trabajar con el personaje de la bruja con la apariencia idéntica de la madre de Coraline y que gradualmente su transformación se fuera revelando conforme avanzaba la película. Esto con el fin de hacer más sentido en el engaño que ésta quería hacer, así como hacer más sentido a la visión de los niños, dando esta idea de que cuando somos pequeños, el peligro o quienes pueden hacernos daño no siempre son los monstruos que escuchamos en los cuentos o leyendas, sino muchas veces están al acecho y pueden ser lo que menos esperamos. Uno, dos, tres. ¡Au! ¡Esto está tierno! Sin embargo, esto no solo se refleja a través de la bruja y su capacidad de cambiar de forma, sino a través de sus ojos, ya que sabemos que los ojos en muchas tradiciones y creencias son el reflejo de la humanidad y emociones, tratando de hacernos ver de primera señal que aquello que ve Coraline carece de alma. Y este símbolo de un peligro latente lo vemos representado también a través de las manos, ya que podemos verlas al inicio, durante y al final como un mal que no revela su rostro pero que está latente y acechando a Coraline a todo momento, dando mayor impacto en el clímax de la película. Y ahora, si bien conforme la otra madre evoluciona, también pasamos de llamarla así a conocerla como la bruja. Sin embargo, en el idioma original escuchamos que la llaman Beldam, que no es en sí su nombre, sino otra forma más arcaica de referirse de forma general a una mujer anciana y gruñona, pero también su uso se dio a aquellas mujeres que practicaban la magia negra. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¡La bruja! Ella espiaba nuestras vidas a través de los ojos de la muñeca, así que nos atrajo aquí, con tesoros, golosinas y muchos huevos. Nos dio todo lo que pedimos, pero aún queríamos más. Dijo que nos quería, pero nos encerró aquí y se comió nuestras vidas. Una vez conocemos a los tres fantasmas detrás del espejo, es que nos enteramos de las verdaderas intenciones de la bruja, y es que si bien no es claro cómo acabó con los otros niños, las escenas iniciales hacen sentido en este momento, al darnos una idea de qué hacía con ellas cuando ya no las necesitaba. Pero sí es claro, al menos en la película, para qué son necesarios, lo que hace que para que la bruja sobreviva necesita dos cosas, sus cuerpos y sus almas. Ya que durante todas las visitas y manjares que Coraline prueba, observamos que ella jamás come, por lo que su alimento debe ser otra cosa. Y conforme Coraline está recuperando las almas de los niños, vemos cómo al recuperarlas, todo el entorno se vuelve grisáceo y muerto, como si esa fuera su fuente de poder. Así como cuando la vemos en el encuentro final, su aspecto luce demacrado. Y es que toda esta aventura en general ayuda a Coraline a madurar emocionalmente, ante la forma en que sus padres podían parecer aburridos. Y de pronto al meterse en un problema que la dejó sola, supo hacer a un lado su temor para hacer lo correcto. No solo por ella, sino también por otras personas. Y este cambio lo vemos en la escena final, donde todos estos tonos grisáceos desaparecen y aparece un colorido dentro del mundo real, lo que hace ver cómo Coraline aprende a ver las cosas desde una perspectiva diferente y más optimista. Sin duda, la historia de Coraline es una interesante fábula infantil que evolucionó de gran manera en su desarrollo, lo que nos lleva a la siguiente parte, que fue su momento de exhibición. Ya que antes de Like Studios, el referente en el stop motion siempre había sido Artman Animations, que con un récord histórico con películas como Pollitos en Fuga y éxitos sucesivos como Wallace y Gromit, dejaban una expectativa muy alta para esta película, siendo la ópera prima del estudio, obteniendo una apertura de 10 millones en su primer fin de semana y una recaudación total de más de 75 millones de dólares en los Estados Unidos y más de 125 millones a nivel mundial, con una aceptación general por su combinación de géneros y su exquisita realización y ejercicio del género stop motion, que también le dio múltiples nominaciones, incluida la de Mejor Animación en los premios de la Academia, dando a Cilic y a Laika una posición importante en el género de la animación y que después de muchos años e incluso con un restreno en este mismo año, hacen de Coraline una película extraordinaria. Si bien Coraline tiene muchas interpretaciones y teorías, Neil Gaiman siempre pretendió que esta fuera una historia para sus hijas, inspirándose en su propia infancia y buscando enseñarles algo que a él le hubiera gustado saber antes, y eso es lo que esta película nos enseña, que ser valiente no significa no tener miedo, y que ante un miedo real y terrible se debe hacer lo correcto. Y es momento de conocer tu opinión, cuéntanos si ya conocías esta película y cuál es tu opinión respecto a ella, estaremos leyendo sus comentarios. Y hemos llegado al final de este video, fue un gusto compartir todo esto con ustedes, mi nombre es Pedro Araiza y esto fue Cortear. ¡Gracias al final! Gracias por ver el video.